La presidenta en funciones del Partido Acción Liberal y candidata a diputada de la circunscripción número uno en el Distrito Nacional, Michelle Ortiz, como cada año durante la época navideña, inició la entrega de té en horas de la mañana en la avenida Kennedy con Schultz a cientos de personas que circulan por esas vías. La joven política manifestó que la Navidad es una época para compartir en familia y pedirle al niño Jesús que llene a todas las personas de su amor. La Asociación de Parceleros y Productores Nueva Generación de Bayaguana presentó la iniciativa de la ciudad para el campo, una alianza estratégica para ganar entre productores, dirigentes campesinos y líderes comunitarios jóvenes y profesionales de la ciudad. Dicha alianza pretende impactar positivamente a la economía de miles de familias en el campo, así como en la ciudad, mediante la sinergia asociativa cooperativa, el intercambio de experiencias y la implementación de tecnologías y estrategias. La Oficina Nacional de Estadísticas realizó el taller República Dominicana, el camino hacia la revolución de los datos, donde promovió el desarrollo sostenible para analizar la disponibilidad, calidad y el acceso a informaciones que contribuyan al cálculo de los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible. La directora de la ONU, Alexandra Izquierdo, dijo que se estudió el uso de fuentes de información no tradicionales y las nuevas tecnologías para el abordaje de los objetivos de desarrollo sostenible. El Banco de Reservas ganó la certificación Sostenibilidad en la categoría Oro por la implementación efectiva en tres de sus edificios administrativos de un sistema de gestión ambiental comprometido con el desarrollo sostenible. Jacqueline Ortiz de Lizardo, presidenta del Voluntariado de la Institución Financiera, y Jesús González, gerente de Salud, Seguridad Ocupacional y Ambiental del Banco, recibieron la distinción de manos de Marcial Narri, presidente del Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal. Los resultados de las visitas sorpresa del presidente Danilo Medina se sentirán en el desarrollo de los Cuartos Juegos Nacionales con los bates de bambú y el restaurante El Sabor de las visitas, donde se expondrán los productos producidos por los beneficiados con dicha iniciativa. El director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, FEDA, ingeniero Casimiro Ramos, destacó la participación de los productos que son el resultado de la gran labor emprendedora de los hombres y mujeres del campo. El Partido de los Trabajadores Dominicanos escogió este domingo a Antonio Florian Peñita como su nuevo presidente y a Francisco Luciano como secretario general de Santidad Política en la culminación de su noveno congreso, Pablo Alfonso Rosarios. El congreso del PTD, que se reúne cada cuatro años, aprobó la integración del Movimiento Sol de Quisqueya, que encabeza el dirigente político Onofre Rojas a esa organización. Luis Abinader, aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno, afirmó en Puerto Plata que esa organización se organiza y capacita y convoca a los mejores activos del país para materializar el gobierno del cambio. Abinader se expresó en esos términos al dirigirse a cientos de dirigentes del PRM de los diferentes municipios de Puerto Plata al dejar iniciado un almuerzo y encuentro navideño. Para proceso, Nino Germán Pérez. 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 Nino Germán Pérez.